Los invitamos a la jornada de reflexión sobre accesibilidad cultural en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Jueves 3 de diciembre, desde las 10 horas. Compartiremos en el Centro Cultural Kirchner diversas miradas sobre el acceso a la cultura por y para todos. Actores, gestores y hacedores culturales expondrán sus experiencias. Los esperamos para seguir construyendo una cultura que iguala, sensibiliza y representa a todos. Más información al mail jornadaaccesibilidadcultural.gob.ar